Si tú quieres hacer un login como este, bueno, más bonito que para registrarse, que para iniciar sesión, registrarse, iniciar sesión, registrarse, iniciar sesión, pues lo que vamos a ocupar son dos package. Para crear tu proyecto primero, luego los package, uno llamado conexión y otro frames, que en conexión ver la conexión, seguramente, y en frames van a ir el inicio y el login, tres archivos. En conexión, este, pues yo veré una conexión, nadie se puede. Y para eso se ocupa, ahí, no lo tengo, se ocupa este, este archivo. Y lo añadiré. Ah, no se olviden de importar esto. Aquí. Vamos a tener que hacer la vista login y el inicio. Vamos a tener, bueno, pero no es como el que voy a hacer, va a ser. Eh, the width, 700 y height, 400. Y les tiene que quedar así. Ahora. Vamos a poner unos paneles. Un aquí. Y otro aquí. Lo que sí vamos a ocupar es quitarle esto, esto, ok, como que los acomoden automático. Aquí, aquí, aquí. Y dónde están? Ah, aquí están. Width, 300, height, 400. En la posición cero, cero. Y ya. Vamos a cambiar el color. Aquí. Aquí. Y aquí. Otro panel. Aquí. Lo ponemos aquí. Y nos vamos aquí para poder seleccionar el color más libremente. Y de blanco nada más lo bajamos un poquito. O sea, aquí. Aquí. Y ponemos cuatro. Aquí. 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 Y aquí. Y aquí. Una vez ya lo tengan acomodado, Vamos a hacer la animación de que si le doy a registrarme, me ande acá. Si le doy a iniciarción, me ande acá. Bien. Vamos al código. Y antes que nada vamos a poner aquí. Este código nos va a servir para poder tener el formulario centrado. Poner esta línea de código que es para importar todo lo SQL. Vamos a crear un objeto. Tipo ResultSet. Y con ahora vamos a poner RS. Después crearemos. Otro objeto. De tipo PreparationStainment. Y vamos a poner PS. Esto para que nos va a servir. Para poder ejecutar las instrucciones. SQL que vamos a darle para guardar. Vamos a crear un método público. Que no devuelva nada. Y como título vamos a poner. Mostrar datos. Mostrar registro. Y dentro de este método vamos a poner. Todos los objetos que están dentro del. Parte del registro. Y vamos a poner. Como setVisible. True. Esto nos va a permitir. Verlo una vez que se llama este método. ¿Cuándo vamos a llamar este método? Ahorita vamos. Vamos a crear. Uno ocultar registro. Que este va a tener. El setVisible. Pero esta vez sin faltos. Y lo mismo vamos a hacer para inicio. Creamos el método. Que no devuelve nada. Para el nombre. Mostrar inicio. Visible. True. Y ocultar inicio. Y ocultar inicio. Dentro del constructor. Donde se inician. Todo. Vamos a llamar a ocultar registro. Para que al momento de nosotros. Iniciar el programa. No se muestra el registro. Solamente se muestra el inicio. Vamos a programar el botón de registrarse. Y aquí vamos a llamar. Al método mostrar registro. Y al método ocultar inicio. Y aquí vamos a llamar al método mostrar inicio. Y ocultar registro. Llego a este punto ya. Supongo que. Todos los objetos. Hasta los botones. Tienen su nombre y apellido. Entonces se pueden identificar fácilmente. Vamos. A hacer el registro. Vamos a hacer una instancia. Del archivo conexión. Nombre del archivo conexión. Sin el punto Java. Creamos. Un objeto. Y lo igualamos al constructor. Vamos a crear. Un. Objeto conexión. Lo vamos a igualar. Al objeto. Que creamos de conexión. Y vamos a llamar. A su constructor. Una vez hecho esto. Vamos. A crear un. TRIK. A CACH. Dentro del CACH. Vamos a crear. Objeto de tipo SQL. Deception. Que va a tener la excepción. De tipo SQL. Una vez hecho esto. Vamos. A hacer uso del objeto. Perparent statement. Y lo vamos a igualar. Al objeto. Connection. Y vamos a acceder a. Perparent statement. Perparent statement. Y. Dentro. De los parámetros. De preparing statement. Vamos a darle. La instrucción SQL. Que es. Inser. Intu. Usuarios. Nombre. Correo. Password. Y en values. Vamos a poner. El número de incógnitas. Según los campos. Que vamos a llenar. Vamos a acceder. De vuelta. PS. Vamos a acceder. Vamos a usar. PS. Vamos a acceder. A sedxtrin. El primer parámetro. Sería uno. Lo separamos con una coma. Y vamos a acceder. Al input. Que va a recibir el nombre. Y obtenemos el texto. Y puntico. Y lo mismo vamos a hacer. Para correo. Y password. Y puntico. Vamos a crear. Una variable. De tipo entero. Llamada n. Y le vamos a igualar. Al objeto PS. Y le vamos a decir. Que ejecute. Instrucción. Esto para que nos va a servir. Para saber la respuesta. De si se envió. O no se envió. La información. Si esta respuesta. Es cero. No se habrá enviado. Ningún dato. Si esta respuesta es una. El dato se habrá enviado. Así que eso lo vamos a poner. En un condicional. Si. N es mayor a cero. El usuario ha sido registrado. De lo contrario. Algo falló en la conexión. Y cerramos. La conexión. Y vamos a ir al botón de inicio. Lo primero que vamos a hacer. Es verificar. Que el usuario no se haya dejado. Campos vacíos. Para estado según condicional if. El input. Obtenemos el texto. Si esta vacío. Bien. Este signo. Lo que nos permite. Es decir. Si. Este está vacío. O. Este está vacío. O. Este está vacío. No lo dejas pasar. Le vas a mostrar. Este mensaje. Campos vacíos. De lo contrario. Si todos están llenos. Vas a entrar en el alce. Que aquí ya tienes la conexión. Que ya habíamos hecho. La instancia. Y el conexión. Aquí. Psc. Preparing Statement. Y la secuencia SQL. Select todo. De usuarios. Cuando el nombre sea igual. Y un signo de interrogación. Esto. Esto puede estar de corrido. Pero yo lo hago así. Para que sea más. Ligible. Con que teno. Siguiente instrucción. Y. Correo es igual a. Y. Padware es igual a. Signo de interacción. Y punto y coma. Y al igual que el objeto de arriba. Usamos el objeto PS. Accedemos a C string. Haciendo referencia al primero. Y obtenemos. Va con correo. Padware. Puntico. Aquí va a ser un poco diferente. La instrucción. Y vamos a. Acceder. Al result set. Le igualamos a PS. Y ejecutamos el query. Ahora vamos a comprobar esto. Si hay. Si estoy sacando información. A partir de los datos que le dimos. Entonces existen. Si esto es verdadero. Vamos a iniciar con el formulario. Que vamos. Hacer una instancia igual que con el archivo conexión. Vamos a crear su botieta. Llegamos al constructor. En estar. Le decimos que sea visible. Haciendo referencia a este documento. Le decimos que su visibilidad. Va a ser nula. Falsa. Y con esto el resultado final. Que tendría que ser este. O tal vez más bonito además. Y ustedes como lo adornen. Vamos. A intentar hacer un registro. Importante que abran. ¿Sabes? Y ahora si. Lo enviamos. Usar el registro. Vamos a inicio. Esperen. Un tutorial. De como hacer. De vuelta este login. Pero ya con JavaFX. Que ya con JavaFX. Ya tiene animaciones. Tiene efectos del input. Tiene efectos del botón. Tiene. Tiene muchas cosas. Buenas. Que este Java. Al ser swing. No las tiene. O sea. No es el Java. Sino. El tipo de diseño swing. Este. Y al ser swing. No tiene. Muchas cosas. Sin nada más que decir. Hasta luego.